Para que quiero un corazón, si me lo van a lastimar, como lo hiciste tu amor, el día en que dijiste adiós, un corazón es un dolor Hey, es el licenciado de Sonid Mención X en un video más de La Vida Solidaria ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? Ya vieron la descripción, vamos a continuar con los video music reviews, el licenciado reviews por supuesto Y como no puedo hacer esta reacción de este video, uno de los grupazos, uno de los antañeros, grupo Los Teles Pero un tema del 2020 que wow, a mí me encantó, fue parte del video music review, el video, el top 10 video musico en Cumbia Sonidera Top 10 del 2020, en la descripción va a estar, o aquí arriba va a estar el link, si quieren ir a verlo Y vamos a verlo ya, que les puedo decir, si vi parte de este video Pero vamos a hacer que lo estamos sorprendiendo Vamos a comenzar Te voy a olvidar, grupo Los Teles A film Vamos a comenzar Antes que empecemos, que empecemos donde empieza a cantar Pues, pues el muchacho, pues lo está despertando en un celular Como, como ustedes no les gusta, o por lo menos yo como odio ese pinche ruedito del iPhone En dos segundos yo me despierto y lo apago Me voy a volver a dormir, pero Yeah Y bueno, pues lo despertó Él le da un besito, pero ella como que lo ignora, ¿no? Se lo ignora como Me das un beso y como Ah, ves para allá No me te molestan Porque, ay, que no se haga la pinche dormida Es pinche ruedazo del celular, como que no se despertó tan bien Ah, nada más Ustedes mentirosas, chingao Ahora comprendo Porque estaba rara Era porque alguien más tu vida ilusionaba Y yo que creía Que la culpa mía Todo te lo entregué Mi amor Y sin medida Wow, ¿qué letra? Ahora comprendo Porque estaba rara Y un pibe pensaba que era de él Ah, chingada pinche Así son las mujeres, chingado Bueno, también hay hombres así, ¿no? Pero, ay, te das cuenta Si se despertó Se hizo la tonta Y la dormida Porque ella volteó y dijo Ah, ya se fue este cabrón Voy a hacer algo Seguro anda de De Mujeriega ¿Sí, así se dice, no? Mujeriega No sé Bueno Continuamos adelante Esta parte Esta parte Esta parte es mi favorita Y cuenten en los comentarios Cuenten en los comentarios Si esta voz No te recuerda Como el cantante Del grupo original O la primera voz De hace 10, 15 años 10, 15 años 20 años Cuando tenía 10 20 años El original Ya se me olvidó su nombre Ay, ¿cómo se llama este cabrón? Bueno, si saben su nombre En la descripción Por favor, cuéntenme El nombre Pero esta voz Me parece Casi, casi Igualito A esa voz Escúchala Te voy a olvidar Porque no mereces Que te ame tanto Como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas Para continuar Ya estoy acabado Porque mientras sufro Tú con alguien más Y puedo ser feliz Pero Te voy a olvidar Pues es lo que cueste Tengo que arrancarte De una vez De mi alma Porque ya no es justo Que viva pensando Que tal vez me extrañas Porque me hace daño Estar imaginando Que piensas en mí So Vimos Esta es otra parte Del Music Video Que están corriendo Los dos Se están conociendo Encuentran El otro muchacho De los teles Y una muchacha ¿Ustedes creen Que ella Lo está engañando? Porque pues La canción O la letra Ya va Que pues significa Que tiene otro ¿No? O Si no ¿Será Que es este muchacho Con el que se anda metiendo? Continuamos adelante Y por eso Te voy a olvidar Porque estoy seguro Que ya nunca volverás Y todo por confiar en ti Te tengo que olvidar Y otra vez contigo Los teles Pero Te voy a olvidar Porque no mereces Que te ame tanto Como yo lo hago Porque ya mi fuerza Es para continuar Ya estoy acabado Porque mientras sufro Tú con alguien más Y puedes ser infeliz Pero Te voy a olvidar Puede ser lo que cueste Tengo que arrancarte De una vez Pause 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 What? What? ¿Quién más pensó Que ella estaba engañando Con el de los teles Del muchachito? Ella Lo está engañando Con otra mujer Y What? Wow Estoy en shock Y eso que vi Parte del video Estoy en shock ¿Alguien más está en shock Como yo? Comenta en la descripción Si estuviste O ya sabías Que es lo que iba a venir Con una mujer Mi alma Que ya no es justo Que me iba pensando Que tal vez me extrañas Porque me hace daño Estar imaginando Que piensas en mí Y por eso Te voy a olvidar Porque estoy seguro Que ya nunca volverás Y por eso Te voy a olvidar Porque estoy seguro Y la muchachona Pues No está tan Fuu Fuu Mal Y eh Bueno Por razón De que tengo Tóxica Tengo que decir Que la muchacha No, no, no No, no No está tan buena Ni bonita No quiero ser golpeado Y llegar a un evento Y decir Me pegué con la puerta So Para mí No está Nada Nada Atractiva Por razones De que tengo Tóxica Tengo que decir Eso Aclaro Aclaro Que no me están Obligando Decir todas estas Palabras Los últimos Treinta Segundos Es algo Está bien bueno Y si está viendo Mi tóxica I'm sorry Solo es un video Solo es broma Es parte del show Es parte del licenciado Ok No se lo está bien bueno Seguro Que ya no Eso Te voy a olvidar Y bueno Vemos que la pelea Con la que él estuvo Era por dinero Y ganó Ganó Y le estaban aventando Los dólares Así me gustaría Me gustaría Ser una stripper Si bien chingo Y que me avienten Los dólares Digo Me gustaría ser Un boxeador Digo un boxeador Y me avienten Dinerito Stripper Boxeador Y el final El final Él las descubre El final Él las descubre Las dos Y te das cuenta Que les pagan En dólares Lo único que no me gustó De esa parte Es que Le aventó el dinero Chingado Te partiste La madre Y ganaste Y todavía Le avientas tu dinero No mames Digo Yo no le aventara El dinero Le aventara Mi zapato No No le aventara Mi zapato Porque son Yeezys Y los puede vender Levantara yo Mi celular Tampoco Porque tengo Un nuevo iPhone ¿Qué le aventara yo? Ah La verdad No me aventara yo Nada Jero Disfrútala Porque acabas de perder Lo mejor Que has tenido O sea Yo O sea Licenciado O sea Yo Si estás viendo Tóxica Cuídame Porque pues También te Me van a querer robar Por ahí Pero mujeres No hombres No es cierta broma No te vayas a enojar Y si te enojas Pues vamos a ver Y te llevo flores Bueno pues claro que sí Es el licenciado De La Vida Sonidera Ojalá que les guste este video El licenciado review O licenciado music video review Le damos cinco licenciaditos Tu 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 Claro que sí Ojalá que les guste este video Esta canción Una de mis canciones de 2022 Vamos a hacer más reacciones Más videos No se olviden de suscribirse A nuestro canal La Vida Sonidera Aquí Suscríbanse Tocan la campanita Para que les notifique Cada vez que subimos un video Por supuesto Vamos a estar subiendo De lunes a viernes Los videos Que vamos a grabar En los eventos sonideros Y sobre el domingo Queremos hacer este tipo de videos Para ustedes Por supuesto Y Y Y No se olviden De seguirnos En Instagram Que ahí hacemos Subimos en las historias Todos los eventos Que los invitan Muchas gracias A todos los promotores Que los están invitando A sus eventos Y los están regalando Siempre dos entradas Para que los regalemos A nuestra página De Instagram Por supuesto Síganos ahí Porque pueden ganarse Una entradita Para uno de los eventos Y cada vez Cada vez eventos Creo que sí Síganos en Instagram Como La Vida Sonidera En TikTok Como La Vida Sonidera En Facebook Como La Vida Sonidera Y mi Facebook personal Es Licenciado Dimensión X Síganos Síganme en OnlyFans Como el licenciado Que estoy vendiendo Fotos de mis pies Haciendo laritos Ah Cierta Broma Bueno Pues creo que sí No se olviden Suscribirse Síganos Vamos a seguir Haciendo más videos Para ustedes En el link Abajo en la descripción Va a ser el video completo Si lo quieren ver Para ustedes Grupo Los teles Se llama Te voy a olvidar Y Estamos haciendo Hasta lo hacemos Cantando sin escucharme Con los teles Ya viene la de Montón de estrellas De los grupos Chucho Ponce Los Daddies Síganos 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 Los vemos a la próxima Este es Licenciado Sonido Sonido Dimensión X En un video más De la vida sonidera Goodbye Adiós A la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!